Buen día chicos, hoy vamos a trabajar nosotros en expresión artística. Para eso necesito que ustedes tengan los siguientes materiales. Un vaso, una hoja fúmi color blanco y una hoja de papel artilis color de hija. También necesitamos silicón, tijera, lápiz. Y yo voy a utilizar este rollo de masking tape para poder hacer unos círculos. Vamos a iniciar primero trabajando con la hoja de fúmi color blanco. Esta me va a servir para mí circular, circular y tener dos círculos. Y yo ya los tengo acá trabajados, tengo dos círculos. Ahora bien, ya que tengo estos dos círculos, voy a tomar la hoja de papel artilis de color negro y voy a sacar dos círculos, dos círculos de este tamaño. Ustedes pueden utilizar, en este caso, un rollo de masking de los pequeñitos. O bien, ustedes pueden calcular el tamaño que deseen colocar. Dos círculos de estos que nos van a servir para este círculo. Y luego vamos a sacar otros dos más de ese mismo tamaño que nos van a servir como manitas para decorar nuestro vaso. También vamos a sacar dos círculos, yo los elaboré, estos dos círculos, del tamaño de una moneda de 50 centavos. Voy a utilizar dos ojitos movibles, dos ojitos movibles, un par de ojos. Ahora bien, lo que vamos a iniciar con el vaso es lo siguiente. Le vamos a quitar la parte de esta, del vaso. Con la ayuda de mi tijera, yo voy a venir y le voy a quitar la parte de abajo de mi vaso. Bueno, deben de tener mucho cuidado para no lastimarse. Ahora bien, ya que se lo quité, lo tengo así, ¿sí? Vamos a trabajar ahora, vamos a dejarlo por un lado y vamos a trabajar con este círculo. Vamos a elaborar una carita. Tomo dos círculos de estos. Le voy a echar silicón. Y los voy a ir pegando. Ya los pegué. Tomo ahora los dos círculos pequeños elaborados con la moneda de 50 centavos. Se los pego. Y sobre estos dos círculos voy a pegar los dos ojos movibles. Ahora bien, ya que está así, yo voy a elaborar de esta hoja una naricita. Yo ya la tengo hecha. Le echo silicón. Ya tengo. Con la ayuda de un lápiz, le voy a hacer la boquita. Y ya me quedó mi carita. Ahora bien, esta lo voy a pegar acá. Le echo silicón. Y lo pego en mi vaso. Lo presiono para que pegue. Ahora, las otras dos. Lo que voy a hacer es doblarle un poquito. Un poquito. A este círculo. Le doblo. Tomo acá un pedazo y le doblo. Hago lo mismo con el otro. Pongo acá. Y le doblo una pestañita. En esta pestañita yo le echo silicón. Y lo voy a pegar acá. Estas son sus manos. En esta pestañita yo le echo la mano. Ahora bien. Tengo otros dos círculos más del tamaño de las orejas. Esta les voy a echar silicón. Y los voy a pegar acá. Sobre el vaso. Ustedes lo acomodan bien para que se vean bien. Las piernitas. Ahora para que me sirve esta. Esta nada más. Voy a colocar. En la parte de abajo. Y lo voy a pegar. Va a ser su base. Vamos a echar un poquito más de silicón en nuestra carita. Lo que podemos hacer es hacerle una base más reforzada. Con una tira. De este papel. Y se la vamos a pegar acá en la parte de atrás. Para que. Lo pueda sostener mejor. Y ahora ya tenemos nuestro vaso decorado. Y así nos quedó de esta manera. Entonces a ustedes les corresponde hacer en su casa la decoración de este vaso. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima clase de expresión artística. Feliz día chicos.